¿Qué significa amar tu trabajo? Para algunos, trabajar en equipo, ponerse retos ambiciosos y cumplirlos. Para otros, significa entender cómo funcionan las cosas, analizar los datos y encontrar soluciones. En BBVA tenemos tres valores. El cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Por eso nos ponemos en los zapatos de las personas para entender mejor sus necesidades. Somos íntegros y asesoramos al cliente para que tome mejores decisiones financieras. Pero también rompemos moldes y hacemos las cosas de forma distinta para llegar a soluciones innovadoras que sorprendan al cliente. Porque amamos nuestro trabajo, confiamos en el otro y estamos comprometidos con nuestro desarrollo y el de todos los individuos en la cadena. Nos sorprendemos con nuestros clientes y nos emocionamos con sus proyectos. Por eso trabajar en BBVA es bacanísimo.